¿Qué es el flamenco? No es un país. No es una ciudad. No es una ciudad. Es una región. Es una región que está en los países. Entre los países. Entre los países. Bélgica. Bélgica. Holanda. Holanda. O Países Bajos. O Países Bajos. Luxemburgo. Luxemburgo. O sea, si dice que es flamenco o el artista, no nos quedemos así, ¿no? Creo que lo conveniente es ver en qué ciudad exactamente nació y ver a qué país le pertenece hoy esa ciudad. Y también dije brujas, ¿no? Que es una ciudad importante de Bélgica. Gótico internacional. Vamos a ver lo que es el gótico. Dice, dicho del arte, desarrollado en Europa desde finales del siglo XII, o sea, 1100, hasta el Renacimiento, y caracterizado en arquitectura por el arco apuntado. Arco apuntado. Hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. La bóveda de crucería. Bóveda es así, ¿no? Así. La forma abóvedada es como una comba. De crucería, no sé a qué se refiere. De hecho, con la cruz. Y los pináculos. Pináculos, esas cosas en punta, como tiene, como se ve en la mezquita azul, ¿no? Esa es, este... La mezquita azul está flanqueada por unas, este... Por una especie de parantes, ¿no? Eso le llaman pináculo. Pináculo. Más, más arquitectura. Arquitectura. Ahí está, ¿ves? Punta, 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 punta. En sentido, figurado es lo más alto, ¿no? En el pináculo de su carrera. ¿Qué querrá decir Gianfranco? En lo más alto de su carrera. Imagínate que Gianfranco es famoso, hace algo, ¿no? Y le va muy bien, muy bien, muy bien, en una etapa hasta los 30 años, 40 años, y después ya no produce mucho, ya no produce. Entonces, el pináculo es la parte más alta de su desenvolvimiento profesional. Mira, abovedado. Así, ¿ves? Así, abovedado. Pero acá dice, bóveda de crucería. Eso sí no lo sé. Vamos a buscar. Bóveda. Así deben estudiar ustedes, o sea, curiosear y curiosear. Y van a aprender varias cosas en un solo día. Ya está, ¿no? Bóveda de crucería. Ahí se ve. ¿Ve? Una cruz. Así. Acá está más simple. Y, ¿qué más dice? Arco apuntado. Ahí está, pues, el arco apuntado. Un arco apuntado. Dice, movimiento artístico europeo que comienza a mediados del siglo XV, o sea, 1400, cuando ya estamos diciéndole adiós a la Edad Media. Caracterizado por un vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica grieca y latina. Mirad a los ejemplos clásicos de Grecia y Roma. Renacimiento. Acá, Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? Porque el estilo artístico era mirar al pasado. Dice, a la época clásica, ¿no? De lo que es Grecia y Latina, o sea, Roma. Vamos a ver acá, ¿ya? A ver, vamos a acabar. Supongamos que este cruce es del año cero, ¿ya? Lo que es la cultura romana, vamos a poner un circulito. Más o menos sería antes, unos poquitos años antes del siglo, del año cero. Hasta después, ¿no? Serán los años, este, 200, 300, por ahí. Y los griegos, vamos a poner este, ¿eh? Los griegos serían esto, ¿no? Esta etapa. Esta. El Renacimiento era mirar según lo clásico, el estilo clásico. Acá, estamos hablando, pues, de los siglos 1, 2, a lo mucho, 3 y también el siglo 1, este, antes de Cristo. Y de, con respecto de Grecia, el siglo 3, 4, esta época. Esta época. O sea, hablando del 500, del 400 para adelante, ya no. De los 400. Hacia los 1,400. Todo esto es la Edad Media, ¿no? Todo esto sería la Edad Media, acá. Edad Media. Dieron una mirada al estilo clásico. Movimiento artístico europeo, que comienza a mediados del siglo XV, ahí está. Caracterizado por un movimiento, un vivo entusiasmo. Se entusiasmaban, ¿por qué? En el arte. Por el estudio de la antigüedad clásica griega y latina. ¿Y dónde está esa antigüedad clásica griega y latina clásica? Acá. Renacimiento. Con mayúsculo, porque hace referencia, según la ortografía, el libro de ortografía señala eso. Hace referencia a un periodo de tiempo. Gótico. Mire eso ya. Más. Arquitectura. Estilo gótico. Se parece a un lugar de Italia. El Duomo. Milán, ¿no? Mi hermano tiene una foto en el Duomo, porque vive en Milán. Catedral de Milán. O Duomo. En Italia no se llama Duomo di Milano, pero para nosotros Catedral de Milán. El más célebre de los primitivos flamencos. Robert Camping, que trabajó en Tornai. Los hermanos Van Eyck en Flandes fueron las figuras de transición desde el gótico internacional a la llamada escuela flamenca. El estilo flamenco que se vio en los Países Bajos, Holanda. O sea, en el siglo XV se ha considerado tradicionalmente como la última fase de la pintura gótica. Otra corriente lo marca en lo que se ha dado en llamar pre-nacimiento. Pasémonos de largo. A este estilo pictórico del gótico tardío del siglo XV que anuncia el renacimiento nórdico. ¿Qué cosa significa nórdico? Porque nórdico viene de norte. Norte. Mira acá. Y estamos hablando de Europa, o sea, el norte de Europa. Nórdico. Y hay países característicos en el norte de Europa, ¿no? Donde hace frío. Natural del norte de Europa. Dice, grupo de lenguas germánicas del norte de Europa, entre las que destacan el noruego, el sueco, el danés, el islandés. ¿Por qué? Porque Noruega está arriba. Porque Suecia está arriba. Porque Dinamarca está arriba. Porque Islandia está arriba. Entonces, acá está Noruega, ¿no? Acá está Suecia. Nórdico. Acá está Islandia. Nórdico. ¿Ves? Dice Dinamarca. Acá está Dinamarca. ¿No? Esta puntita. ¿Cuál es la característica de esos países nórdicos? ¿Ahí hace calor? No lo creo. ¿Calor acá? Acá que se queme, ¿no? Este, Italia se queja a veces porque llegan a 40 grados. España también se van a tachas, se echan a las piletas porque hay mucho calor. Pero acá, frío. Yambagui participando a una pintora de familia de pintores. A menudo se ha relacionado con el pintor Lujo Berban y Barcelli con su hermano. Debido a que se cree que hemos reunido en la misma sociedad, más seguido en los documentos de la corte borgoñona. Se menciona a otro hermano, tal, tal, tal. Se tiene la teoría de que pudo haber sido pintor. También fue, sobrevisó al cierre del taller de Barcelli en Brujas. Otro pintor se inició en los bajones. Trabajó al sur de Francia, tal, tal. Se cree que... No importa eso. Se conoce la fecha del nacimiento de Barcelli. Una tradición que se remonta en Lucas, tal, 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 tal. Fíjale, no sé, el nacimiento en Tardamansi, cerca de Maastricht. Ese Maastricht podría ser en la provincia de Limburgo, a orillas del río Mosa. Y perteneciente a las dióceses de Lieja. Lieja. Sí, Lieja, sí. Pero acá... No, Lieja nomás, solamente Lieja. Vamos a buscar acá. Lieja, Bélgica, ¿no? Ajá, vamos a incluir también acá. Nada se sabe sobre su formación como artista. Ni siquiera se fue en Francia, tal, tal, tal. Probablemente su formación fue en el campo de la miniatura, de lo cual aprendió del amor los detalles diminutos por la técnica refinada. Se refleja incluso en las obras pictóricas. Se ha apuntado a la posibilidad de que formase en París, tal, tal. No importa. El documento más antiguo que existe de él es de la corte de Juan de Baviera, príncipe obispo de Lieja, conde de Holanda y de Zelandia y de La Haya. La Haya también, ¿no? La Haya es otro lugar, este... Pero este caso es Países Bajos, ¿no? Eso no lo voy a poner. En otro momento, cuando busquemos este de Holanda, donde se hicieron pagos a la mañana y tal, 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 como pintor de corte. O sea, del palacio, ¿no? Con el rango de cortesano, de ayuda de cámara. Cortesano tiene que ver con aquellos que trabajan en la corte o palacio, ¿no? Creo que ya lo dije algo. Ahora, vamos a ver a qué le llaman, dice, ayuda de cámara. Porque hay una expresión que tiene que ver con pintor de cámara. ¿Alguna vez han oído eso? ¿Pintor de cámara? ¿Alguien que responda? No, yo no he escuchado eso. Ya. Busquemos a quienes le llaman pintor de cámara. Por ejemplo, pintor de cámara fue, según tengo entendido, Diego Velázquez, ¿no? Vamos a ver a pintor de cámara. Vamos a ver acá. Pintor de cámara, ¿no? Quiere decir de cámara fotográfica, ¿no? Pintor de cámara. Tiene que ver con palacio. Ya. El pintor de cámara no era más que un artista designado para que realizase de forma habitual los encargos artísticos, bien de una corte real o eclesiástica, especialmente enfocados a los retratos con funciones sociales, ideológicas o estéticas. O sea, te pueden decir, ¿no? José Luis, te contratamos, ¿no? El palacio te va a contratar, te va a pagar a ti mensualmente tanto dinero. Y tú te vas a encargar de hermosear el palacio con cuadros. Pinta cuadros de tal cosa. Quiero que me pindes a mí. Quiero que me pindes a la familia. Quiero que pindes al tal personaje de la historia. Lleguín. Ahí está Lleguín Velázquez. Felipe IV, ¿no? Vamos a ver control F. Felipe, creo que les había dicho. Ahí está, Felipe IV. Lo nombra. Felipe IV, él, lo nombra para que se haga cargo Velázquez de las pinturas del palacio. Bueno, entonces, eso es pintor de cámara. Para que recuerden, lo que es un pintor de cámara, como ejemplo, Diego Velázquez. ¿Y a quién sirve Diego Velázquez? A Felipe IV. Incluso lo dibujó a él también. Lo pintó, ¿no? Dibujó, lo pintó. Sus primeros pasos artísticos se dieron en el mundo de la miniatura en la época dominada por la tradición tardogótica francesa. Este primer periodo solo se queda... Traten de leerse también, no esperen a toda la miniatura. Este primer periodo solo se queda en miniatura. Este es Turín. Turín es igual a Torino, ¿no? Este, en Italia, ya me hemos visto. Su datación y como omitente no quedan claros. Eso no importa. Se ha apuntado a la posibilidad de que lo encargara el duque de Baviera. Baviera, Baviera, sí. Sí, esa palabra, sí, Baviera. De ahí sale Bávaro, Bávaro, Bayer. De los que saben el fútbol, ¿no? Creo que algunos de ustedes tienen alguna idea de lo que es fútbol, ¿no? De clubes, clubes, Bayer de Múnich, por ejemplo, Bayern, Bávaro, Baviera. Vamos a recoger esa palabra también. Acá. Alarde en Alemania, vamos a citar. Ah, ya estaba Baviera, ya estaba. El italiano hacía una síntesis que acogía la sola esencia de las cosas, preocupándose de colocarlo en un espacio con perspectiva unitaria y racional. El flamenco procedía. El flamenco se refiere a quién. ¿A quién se refiere con el flamenco? Una persona de origen. A flamengo. A Jan van Eyck. A Jan van Eyck. Porque él es de flamengo. Políptico de Gande. Presenta la opción. Cuando está abierto, aparece en el apartado superior lo que se llama Désis. Esto es Jesucristo en el centro del Ponto Crátor. A los lados de Virgen María y San Juan Evangelista. Mientras que a la izquierda se encuentran los ángeles cantores y Adán a la derecha, los ángeles músicos y Eva. Está hablando, pues, acá dentro de lo que es la religión católica, ¿no? Adán y Eva, ¿no? ¿Qué sabemos de Adán y Eva? ¿Alguito? Salgamos un poquito del arte para ver esta religión. Él es la primera mujer y el primer hombre creada por Dios. Y, este, ¿qué hizo Adán? ¿Comió de dónde? De la manzana prohibida, ¿no? El árbol prohibido. ¿Cómo se llama ese árbol? ¿El árbol de qué? Ah, sí, no me acuerdo. El árbol de la sabiduría, ¿no? Y que, supuestamente, Eva engañó a Adán y Satanás engañó a Eva. Pero Adán tiene que ver con el árbol de la sabiduría, ¿no? Y el otro árbol, ¿de qué es? El árbol de la vida y de la ciencia. Uno es de la vida y de la ciencia, ¿ves? Árbol de la vida. Y el otro árbol. Árbol del conocimiento del bien y del mal. No, el árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la... El otro es el árbol de la vida. Dos árboles, según el Génesis. El Génesis es el primer libro, ¿no? Del Antiguo Testamento. Coge de esa manzana, ¿no, Adán? Y comete, pues, ahí una desobediencia a Dios. Entonces, por la curiosidad, toman del árbol de la ciencia. Hoy día estuve leyendo, aunque no lo crean, tempranito, eso de las 5 de la mañana, acerca de Soren Kierkegaard. Y Soren Kierkegaard, un filósofo, habla de esto, de esto del árbol de la ciencia. Luego menciona, Virgen María, bueno, la Anunciación. ¿A qué se referiría con la Anunciación? Acá dice, acá, acá. En el ámbito de la religión católica, ¿qué cosa es la Anunciación? No te asustes, vas a ser mamá. ¿Tiene que ver con eso? Claro, ¿no? Yo supongo que tiene que ver con eso, o sea, de repente me equivoco. Dicen, en el ámbito cristiano, los cristianos católicos, ¿no? Bueno, cristianos, ¿no? Tenemos a Cristo. Se conoce como Anunciación al episodio de la Virgen, de la vida de la Virgen María, en el que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser madre. Dice el presente del ángel Gabriel, que también es muy conocido, ¿no? Ese nombre en la Biblia. Ángel Gabriel. Le dice que va a ser madre de Jesús. Los eremitas y peregrinos, este, a la derecha. Los peregrinos son los que viajan, ¿no? Los que no están viajando, yendo de un lugar a otro. Bueno, esto es en torno a el políptico de Gante. ¿Por qué políptico? Porque es más que un tríptico. Gante. Gante es un lugar. Si encuentran una educación original, es en Gante. Bélgica, ¿no? Gante en Bélgica. Gante. Bélgica. Vamos a recogerlo también. Acá en Bélgica. Tenemos a Brujas. Tenemos a Lieja. Y vamos a incluir a Gante. Trabajo de esa manera alterna. Así que hay dudas acerca de que lo hizo... ¿Quién hizo qué cosa, ¿no? En tanto a eso del político de Gante. Si Jan Van Eyck o su hermano. De ahí la falta de homogeneidad entre diversos compartimentos. De repente lo han hecho una parte de uno, una parte de otro. Entonces en esta historia, de esta pintura hay algo oscuro. No se sabe quién... No se puede asegurar quién fue el autor. Más recientemente ha propuesto que la inscripción del político de Gante ha sido malinterpretada y que Hoover era el fictor o no el pictor de la obra. Ella interpreta esto en el sentido de que Jan Van Eyck pintó todo el retablo, mientras que su hermano Hoover creó el marco escultórico. Sí, retablo. Este es un retablo. En este caso son varios. También conocido como altar de Gante. Es un políptico de 12 tablas al óleo. ¿Dijimos qué cosa era óleo? ¿Pintura mezcla con qué? ¿Ah? Así. Sí, muy bien. Realizado por los hermanos Hoover y llaman por encargo de tal tal y su esposa. Y vamos a recoger esta imagen ya. Esta, el políptico de Gante. Ya sabemos que Gante lo he recogido acá. Gante es un topónimo que queda en Bélgica. Políptico, porque es como una especie de tríptico, pero está dividido en varias partes, ¿no? Acá, mira, mira esta división. Acá ves, una especie de bisagra. Acá también. Y ahora sí vamos a recordar, ¿no? Imágenes. La noche estrellada. El nombre de Britubio. Britubio, ¿no? Que era un arquitecto. La escuela de Atenas. Y de Sancio, ¿no? Acá están incluso un montón de filósofos. Y acá están dioses. Ajá. Ah, ese es... No, sí, el otro. Es cierto. De Arnoldo de Vinci. Exacto. ¿Nunca lo vimos? ¿Gernica nunca vimos? ¿De Pablo y Picasso? Yo creo que sí lo saben. Son nacientes. ¿Ciennes? Sí, sí, sí. Sí es. Ah, ese es el nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus. A propósito, el otro día estábamos viendo con mi hija, este, al fondo, no, al fondo de sitio no, se llama Mil Oficios. Me dice, mira, papá, este, igual que el nacimiento de Venus. Porque ahí uno de los personajes de esa serie tenía dibujada a una chica que a él le gusta y estaba así, ¿no? Todo esto se parecía menos esto de acá. Él. Rafael Sancio. Sí, Rafael Sancio. Ah, ese es el grito. El grito. Bien, 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 bien. Hasta ahí a usted estábamos sacando una buena nota. Diego Velázquez. Diego Velázquez. Bien. Las meninas. Ah, ese es el que está Diego Velázquez. Las meninas. Las meninas. Sí. En la percepción del tiempo. El tiempo. Pero esa de las meninas también se llama las... La hija de Felipe IV. Así se llama la hija de Felipe IV. ¿Quién es? Botticelli, ¿no? Botticelli, sí, Sandro. El Salvador Dalí. Ah, el esposo de Blanca Varela. Sí, el esposo de Blanca Varela. ¿Se acuerdan de dónde les hablé? Eh? Ah, no importa. Este. El de Maja desnuda. ¿Nada? Strauss, nada. No, no. No, Strauss es de música. Estás confundiendo. Dale es Goya. Eh, Frida Kahlo. Bien. La ronda de la noche. ¿No lo es, no? Sí, sí. Procifixión. La revisión. Ahora, ¿se acordaron de quién era? No me acuerdo el nombre. No, no. ¿Quién era? ¿Cuál? ¿Qué? La de autor. De esa pintura o de la otra. De esta, de esta. No. Pintoretto. Ya, y acá está, ¿quién es? ¿Quién es él? Es el Cristo. ¿Y quién es? ¿Este o el otro? Uno era el ladrón bueno y otro el ladrón arrepentido. Uno era el arrepentido que creíse con Dios y el otro que lo cuestionaba. ¿Y cómo se llamaban? No me acuerdo el nombre, pero recuerdo que eran ellos. Eso sí lo que recuerdo. Sí, sí. Cierto. Dimas y gestas, ¿ya? Dimas y gestas. Ya, bueno, no importa. Este. La chica, la perla. Sí, muy bien. La creación. La creación de Adán. Nacimiento de Adán. La Yoconda. Muy bien. La última cena. Ajá. El lavatorio. Sí, también era de Tintoretto. El lavatorio. El lavatorio. El lavatorio de pie. Picasso. Sí, Pablo Picasso. Pablo Picasso, Pablo. Sí. Esa era de la de Nazca, ¿verdad? Sí, en este caso la incluí porque no sabía dónde incluirla. No tiene que ver con pintura, pero bueno. ¿Quién es? Una alemana, ¿no era? Sí, María Reiche. No, esto es menos todavía. Esto es surrealismo. Es surrealismo. Eso sí lo vimos. Ajá. Ahí es. ¿Y este? También. Vincent, ¿no? Este. Es decir, no le veo bien la cara. Está todo jugado. Este es el mismo que este. ¿El mismo? Sí, solamente que está este. El viejito ya ahí. Ajá. Tintoretto, ¿no? Tintoretto. Tintoretto. Esta. Ese era parecido a lo de la... Esa sí lo vimos. Las damas de la... Tintoretto. Tres gracias. Ya, del, 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 nada. Pedro, ¿qué? Nada. Pedro, Pablo, ¿qué? Nada. Pedro, Pablo, ¿qué? Entonces, Rubén, Rubén. ¿Esto cómo le llaman? Esto sí saben. Frutas, son frutas. No, no, este tipo, estilo de... Las pinturas que están así con objetos, frutas, este... Le llaman así ya, bodegón, o también le llaman naturaleza muerta. ¿Naturaleza muerta? ¿Naturaleza muerta? Sí, así le llaman. Es como la Pietá. Existen varios, ¿no? No es que en qué país, cualquiera, en cualquier lugar pueden hacer este bodegón. Mira, Pietá, Pietá, Pietá. Hay varios, miren acá. O sea, me refiero en que el país hace más eso, ¿no? Más eso. Ah, no, no lo sé. Mira, hay un montón de piedad. Y de bodegones, mira, bodegón. También bodegón. Sin tilde, bueno, lo voy a poner ahí. Hay un montón, ¿eh? Le llaman bodegón. Puede ser un montón de países, cualquiera que quiera pintar. Modegón, hasta un peruano puede hacerlo. Pero también le llaman naturaleza muerta. Por acá, ¿dónde está? Bueno, bueno, lo voy a poner naturaleza muerta. Naturaleza muerta. Ahí está, ¿eh? Lo mismo sale. Objetos como flores, frutas, platos, mojarra. Es el greco. ¿Este? Leonardo da Vinci. Da Vinci. Sí, da Vinci. ¿Este? Esposo de... De Frida Kahlo. De Frida Kahlo, sí. Claro. ¿Nada? No. Diego Rivera. Ah, la mesa de los siete pecados. Muy bien, los pecados capitales. Bien, la mesa del Bosco también, ¿no? Este. Este Caravaggio. Este. Él es Miguel Ángel. Mundarroti. Mundarroti. Alberto Durero. Este, no. Y ahorita vamos a llegar al, ¿qué? ¿Esto qué es Pedro, todavía? Este es David Goliat. Este está... ¿Ven acá esta marca? Sí. Es por la piedra, bro. ¿No? En la Biblia también sale eso. Ah, sí, sí. Una onda le lanza y lo... La piedra. Ya, pues, David Goliat. Esto lo pito Caravaggio, ¿ya? Este... Y lo podemos reconocer por eso. Este es Baco. Este... Un Baco medio raro. Este es otro que vamos a ver en otro momento. Este. Este es Diego Velázquez también. La fragua de Vulcano se llama. Vulcano. Este... Y este es el que acabamos de ver ahorita, ¿no? Tríptico. Poli. ¿Qué sería? Poli, ¿qué? Políptico de un lugar de Bélgica. ¿De dónde? De Gante. Políptico de Gante. ¿Y a quién le pertenece? Habíamos visto eso gracias a... Jan Bagheik. Ajá. Y acá está Jan Bagheik, ¿no? Escogimos esa imagen. Jan Bagheik y el político de Gante. Y él es de Bélgica, ¿no? Nació en una región conocida como Flandes. Muy bien, ahora pasamos a otro. A otro arte. Y vamos a detener acá la grabación para pasar a música. Gracias. 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 Gracias.